Es una de las funciones democráticas más temidas por los ciudadanos en época electoral. La selección de las personas que actuarán como presidentes, vocales y suplentes se realiza mediante sorteo. Un pleno extraordinario en el que han quedado compuestas las 220 mesas que trabajarán el próximo 24 de mayo en la ciudad de Albacete. Cada una de ellas formada por un presidente y dos vocales. Una selección que se realiza mediante un sistema informático del que también han salido 440 vocales y dos suplentes por cada uno de ellos. En total, 3.300 ciudadanos formarán parte de este proceso electoral en la capital. Para ser presidente de una de estas mesas, el ciudadano ha de contar con el título de bachillerato o de formación profesional. Todos los miembros deben tener entre 18 y 70 años y deben saber leer y escribir. Aún así, sepan que existen ciertas exenciones. Los elegidos recibirán la notificación en casa en los próximos días.